La reconquista de España frente a los musulmanes del califato Meya no fue siempre color de rosas para la cristiandad medieval. Los hispanos debieron también sufrir azotes muy duros. Uno de ellos surgió a fines del siglo X cuando la ciudad de Córdoba, la capital de Al-Andalus, brillaba de poder frente a un pequeño puñado de reinos católicos en el norte de España. Ese azote fue encarnado por un caudillo político-militar llamado Muhammed ben Abid Amir, pero a la fama en su forma castellana pasó como Al-Mansor. Sin ser el emir o el califa gobernante, Al-Mansor concentró un poder inobjetable en un periodo en el que la reconquista no lograba avanzar más allá del río Duero. Con un ejército profesionalizado, Al-Mansor comandó 52 campañas militares contra los reinos cristianos durante 20 años, casi de forma ininterrumpida. Las campañas implicaban saqueos, botines cuantiosos, violaciones, asesinatos y cristianos cautivos para el régimen musulmán, especialmente esclavas mujeres. Fue uno de los peores momentos para la cristiandad hispánica, al punto tal de que el mismísimo proyecto de reconquista peninsular parecía a esa altura una fantasía. Hoy en Historiopolis conocemos la historia de Al-Mansor, un líder islamita que se convirtió durante alrededor de 20 años en la mayor pesadilla para los cristianos. En el año 711, en la famosa Batalla de Guadalete, los musulmanes derrotaron a los visigodos del reino de Toledo, poniendo punto final a los 200 años de dominio visigodo en la península ibérica. La desintegración de los visigodos fue apabullante. La fuerza militar invasora no tuvo piedad. Tras Guadalete, ubicada al sur de la actual España, atacaron y tomaron la ciudad de Córdoba para luego avanzar sobre Toledo, que era la capital visigoda que había sido abandonada por gran parte de la población, ya que se había enterado del acecho musulmán que se venía cruzando el estrecho y buscaron refugio al norte del sistema central. Los restos del ejército local fueron derrotados por completo ya en las estribaciones de la cordillera cantábrica, más al norte aún. Para el 714, la conquista de España estaba prácticamente finalizada. Los cristianos hispanogodos no pudieron hacer otra cosa que someterse a los nuevos jefes y pasaron a ser el grupo mayoritariamente oprimido, teniendo que pagar un cuantioso tributo extra si no se convertían al islam. Estos cristianos sometidos al islam fueron conocidos como mozárabes, término que comenzaron a usar tiempo después los propios cristianos del norte. Los mozárabes no deben confundirse con los muladíes, que eran cristianos convertidos al islam por conveniencias económicas. Esta diferenciación la hago con mucho detalle y la hago a propósito también por un comentario que me dejaron en YouTube el año pasado, más precisamente el usuario Guillermo Ramos, que me comentó sobre aquel video de los orígenes de Castilla que hice el año pasado y que, bueno, me parecía, bueno, acorde comentar ese oportuno comentario de Guillermo, así que si está escuchando le mando un saludo. Y que sepan también que este capítulo está en parte conectado a aquel, el de los orígenes de Castilla. Lo cierto es que para principios del siglo VIII, así de forma muy resumida, fue que el califato de los omeyas se anexionó a lo que hoy conocemos como España y también Portugal, y que inicialmente alcanzó algunos territorios franceses. Omeya, el califato Omeya, era el nombre de la dinastía gobernante, ya que procedían de un tío abuelo de Mahoma llamado Umayya im Absyams. Pero bueno, cuando hagamos un capítulo más específico de la historia del islam, ahí entenderemos mejor esas dinastías familiares que se disgregaron tras la descendencia de Mahoma. El califato Omeya se venía expandiendo desde su capital en Damasco, la actual capital de Siria. Y ahora, tras cruzar el estrecho de Gibraltar, se llevaron un premio bastante gordo, bastante grande. La península ibérica se convirtió primero en un baleato, en el baleato de Al-Ándalus, con capital en Córdoba. Un baleato, en la administración árabe, era como una provincia más de un califato. El califato estructuralmente estaba en la cima del poder. En el año 756, para que también vayamos avanzando en el tiempo, ya bien instalados los musulmanes, aquel baleato de Al-Ándalus se transformó en un emirato, lo que a ojos del occidente medieval vendría a ser un reino. Supongamos que un ducado pasa a ser un reino, bueno, esta es una estructura parecida, por lo menos explico que es parecida para que se entienda, para que se pueda entender fácilmente. Esto ya fue conocido como el Emirato de Córdoba, a partir del 756. Duró casi 180 años, hasta que un emir, ya emires, de baleato de Emir, en el año 929, se autoproclamó califa. Convirtió al emirato en un califato. Fue Abderramán III, que seguía siendo un descendiente de la dinastía Omeya. Como verán, la escala jerárquica del poder árabe dentro del islam tenía al califato como la mayor autoridad. Por debajo estaba un emirato y más por debajo los baleatos o provincias. Podría asemejarse a la edad media occidental, a la edad media cristiana, como imperio, reino y ducados, por debajo, ¿no? Más o menos parecido para que se entienda. Abderramán III, este que mencioné recién, cuando pasó a ser califa en el 929, tenía una autoridad absoluta en Hispania. Y ya no dependía del antiguo califato Omeya, que tenía un capital en Damasco. El califato Omeya, en realidad, en el norte de África había desaparecido, se había desgarrado por disputas familiares internas. Algo que pasaba también del lado cristiano, y mucho, en cualquier reino que uno pueda encontrar. Abderramán III era el último de los Omeyas, para ser exacto, y probablemente el que gozaba de mayor tranquilidad frente a las otras familias árabes que se estaban disputando el poder en Medio Oriente o en el norte de África, de manera muy violenta, obviamente. Cuando Córdoba pasó a ser ya capital de un califato, porque recordemos que hemos pasado así breve, de forma breve, del baleato al emir, o al emirato, y a un califato, ahora a los ojos de Europa comienzan a posicionarse, comenzaban a posicionarse los musulmanes de Hispania como un poder a tener en cuenta. Y además Córdoba entraba en su etapa esplendorosa, de mucho desarrollo y de prosperidad económica. Tras Abderramán III, este emir, que se autoproclamó califa y que convirtió al emirato en un califato, que gobernó hasta el año 961, como verán, muchísimo tiempo, más de 30 años, el poder del islam en Hispania estaba entrando en su mejor época. Precisamente en el reinado de Abderramán es que nace el personaje del que vamos a hablar hoy, Muhammad ben Abi Amir, más conocido en su forma castellanizada como Almanzor. Se cree que Almanzor nació en el 938 o 939, en pleno califato, como habrán visto. No tenemos con precisión exacta el lugar del nacimiento de Almanzor y como ven tampoco el año. Sabemos que nació en Al-Andalus, pero como las crónicas árabes hablan de un lugar llamado Turrush, no hay forma de identificarlo con un lugar actual, de forma precisa, porque en ningún lugar lleva este nombre actualmente en España. Algunos historiadores lo relacionan con algún castillo antiguo de la ciudad de Algeciras, bien al sur de España, y hoy estaríamos hablando entonces de la provincia de Cádiz. En el lugar específico sí sabemos que fue en una alquería, lo que hoy sería una finca o una granja, que eran asentamientos habituales en aquella época, en plena era feudal. Nació Almanzor en el seno de una familia bastante acomodada y de origen árabe shemení. Pese a su posterior fama como militar, desde joven su formación se basó en el derecho islámico, que estudió en la capital, en Córdoba. Básicamente se convirtió en un auténtico hombre de leyes, de las leyes del islam, claro. Desde muy temprano la corte califal en la capital miraba con atención las mentes que salían de las casas de estudios, y Almanzor fue llamado entonces desde muy temprano a ocupar cargos en la administración gubernamental. Durante el califato de Al-Hakam II, que reinó tras la muerte, de Abderramán III, que mencioné previamente, Almanzor fue un empleado de la casa de moneda del califato. La forma de escalar en la administración para Almanzor fue bastante curiosa y también veloz. Su cercanía a los círculos de poder llegó cuando lo nombraron administrador de las herencias de una cortesana del rey, de Al-Hakam II, una tal Aurora, que era una de las tantas amantes que podía tener, y que puede tener actualmente, un rey musulmán. Con la curiosidad, además, que era una antigua cristiana, que fue capturada de niña y convertida en esclava. En estos años, el califa la seducía con riquezas, como a todas sus amantes. Algo que también, por cierto, pasaba en los reinos cristianos, en esas coincidencias que estamos encontrando en toda la Edad Media. Pero claro, esto era una condena, era una condena eclesiástica, celestial, divina, para un rey cristiano. Para el califa estaba permitido. Y bueno, en este caso, esta tal Aurora, que era seducida por el rey, o por el califa, mejor dicho, a Al-Hakam II, en este caso a Al-Mansur, le tocó administrar todas esas posesiones. Más allá de esta curiosidad, Al-Mansur ya estaba entre los integrantes de la corte que asesoraba al rey. Y pronto sería uno de los encargados de tutelar la crianza del heredero, que se llamaba Hisham. Y paradójicamente, era hijo del rey y de su amante, esta esclava cristiana, Aurora. Cuando Hisham llegó al trono tras la muerte de su padre, y pasó a reinar como Hisham II, aún era muy joven, tenía apenas 10 años. Por lo que Al-Mansur, conocido de la madre, se convirtió en la mano derecha del nuevo califa, que aún no gobernaba y era un pequeñuelo. Como habrán visto, hasta ahora nuestro personaje casi no tuvo participaciones militares, por cierto, con excepción de una corta campaña, que, bueno, vale mencionarla, que había tenido en el Magreb, en el noreste de África, noroeste de África, perdón, contra el emirato Idrisí, que andaba enemistado con los omeyas, en esas disputas familiares que mencioné previamente, que ocurría, y bastante, dentro del Islam. Aquella campaña de Al-Mansur en el norte de África fue todo un éxito y le permitió conocer, primero, el oficio de las armas y sus usos políticos, y segundo, tener de cerca al máximo jefe de las milicias califales, que era un general llamado Galib. La relación de Al-Mansur con este Galib pasó a ser crucial en su propio desarrollo, en su propia escalada, hacia el poder. La relación dio tantos frutos que Galib, de hecho, pasó a ser el suegro de Al-Mansur, porque Al-Mansur se casó con la hija de este general. Como verán, todas las alianzas que encontraba Al-Mansur eran provechosas para él. Pues bien, volviendo a Gijam, este nuevo niño califa que dependía del tutelaje de Al-Mansur, llegó al reino en el año 976, y no es casualidad que justamente al año siguiente, en el 977, comenzaran ya las campañas de saqueos más feroces a las ciudades cristianas, a las ciudades cristianas del norte, que aunque no eran nada nuevo, los saqueos o las razias, las que ahora se iban a desatar, iban a estar comandadas por el propio Al-Mansur. Los nobles musulmanes le otorgaron al Al-Mansur el máximo rango posible en la corte califal, el de vizir del califato. Vizir, en nuestra jerga, viene a ser una especie de valido o de primer ministro, es más entendible esto de primer ministro en nuestros tiempos. El primer ataque de Al-Mansur a una ciudad cristiana estuvo enfocado en Salamanca, en el verano del 977, como dijimos recién, un año después de que juraran como rey a Gijam. Salamanca era una ciudad recuperada tras una victoria cristiana importante. Alrededor de 40 años antes se había efectuado esa reconquista. Fue un producto de la victoria de Simancas que tuvo lugar si no recuerdo mal en el 939. El asentamiento en la antigua Salamanca era escaso todavía, pero a Al-Mansur le fue suficiente para causar terror entre los cristianos que también sufrieron su paso, el paso de ya las tropas de Al-Mansur en algunas villas como Cuellar o los baños del Edesma. La campaña fue todo un éxito otra vez. Los ejércitos dirigidos por Al-Mansur se llevaron un gran motín y aparentemente lograron capturar cerca de 2.000 mujeres para esclavizar en Córdoba. Esta práctica la de saquear y llevarse grandes recompensas como dije también recién no era algo nuevo y aquí vale la pena hacer un párrafo aparte para explicar este asunto de las racias de los saqueos. Era lo normal en la realidad hispano-medieval esto de los saqueos y se conocían como las racias que se entendía como una violenta pero breve incursión militar en territorio enemigo. Etimológicamente hablando aquí también vale la pena aclararlo la palabra deriva de Hazaj que en árabe significa batalla. El otro término más hispanizado castellanizado era el de la asaifa del árabe al saifa esto significaba en árabe expedición bélica sarracena que se hace en verano. El nombre árabe saifa o saifa no sé muy bien de árabe absolutamente nada se relaciona etimológicamente con saif que en árabe sí significa verano inicialmente en aquellos tiempos significaba cosecha pero a lo largo del tiempo se utilizó más como expedición militar de verano básicamente. ¿Por qué las campañas eran en verano? Aquí puede sonar un poco extraño bueno porque siempre el clima tenía que ser amigable para cualquier ocasión para cualquier aventura tenía que ser amigable para una peregrinación o para una campaña militar y los inviernos en el pasado eran muchos más duros no tanto por la cuestión del clima no tanto porque eran más fríos uno tiende a pensar por el cambio climático hacía más frío no 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 sino porque la conservación de las cosechas implicaba todo un desafío para las familias incluso para los propios estratos de la sociedad más jerárquicos más altos como así también era un desafío sobrevivir a las enfermedades es decir los inviernos eran más duros porque no estaban las tecnologías que conocemos hoy para facilitar las cosechas o cuidarse de las enfermedades el clima cálido era ideal para todo y por lo tanto también para la guerra para lo bueno y para lo malo vio las aceifas también eran practicadas por los cristianos pero en esta época no tenían suficiente fuerza para llevarlas a cabo por eso fueron mayormente practicadas por los aracenos especialmente porque bueno tenían el poder tenían los recursos para hacerlas la función de la razia o aceifa no solo era el pillaje también era una forma de debilitar las defensas del enemigo y también una preparación para una eventual conquista si se quería también la típica razia no era lo suficientemente numerosa para conquistar territorios en la mayoría de las veces por lo que implicaba en general ataques por sorpresa a objetivos generalmente también pocos defendidos la intención era básicamente como punto principal aterrorizar a sus habitantes del reino enemigo desmoralizarlos y de paso destruir suministros algo siempre provechoso el éxito de aquellas primeras campañas del 977 y el éxito de las futuras también se debió a que las milicias musulmanas se habían jerarquizado durante los últimos años y habían perfeccionado sus estrategias de ataque ese perfeccionamiento se debió a que el califato venía reemplazando las levas temporales por ejércitos permanentes estas milicias que ahora eran permanentes estaban abastecidas principalmente por bereberes africanos que cruzaban el estrecho de Gibraltar y se ponían al servicio del califato en algunos casos llegaban grupos tribales completos desde el norte de África Almanzor supo sacar provecho de esta nueva élite guerrera que fue aumentando a lo largo del tiempo al punto tal de convertir a todo el califato en una administración militar en toda regla esta situación traería algunos problemas posteriormente pero en el momento que estamos parados en el 977 78 en los inicios de las campañas de saqueos el escenario era más que favorable para Almanzor y para el califato mismo era el famoso esplendor de Córdoba tras los éxitos del 977 en esos primeros saqueos le siguieron las invasiones del año siguiente del 978 que azotaron algunas ciudades como Pamplona y Barcelona en el 979 fueron asaltadas las ciudades de Ledesma Zamora y Sepúlveda todas en general eran campañas cortas como ya comenté por ejemplo miremos el ataque a Sepúlveda este duró apenas un mes entre julio y agosto del 979 no duraba más de dos o tres meses era mucho de hecho dos o tres meses una campaña militar todos los triunfos de Almanzor lo posicionaron como el hombre más poderoso del califato paso a paso obviamente como habrán escuchado ya la carrera que fue haciendo Almanzor y más aún cuando el propio califa era todavía un niño de menos de 10 años Hiyam como ya mencioné el poder de Almanzor se acrecentó aún más cuando logró torcer una confabulación contra aquel niño rey contra Hiyam y derivó en la matanza de todos sus conspiradores tras aquella conspiración le faltaba algo más a Almanzor para lograr el poder absoluto y era eliminar a aquel compañero de guerra que ahora era su suegro Galib este fue el segundo desafío y el último interno para Almanzor fue el enfrentamiento con su propio suegro nada más y nada menos y además Galib lo había ubicado en el alto mando de las tropas pero bueno Almanzor no pudo derrotar en batalla a su suegro este se había aliado con el condado de Castilla el joven condado de Castilla y había logrado vencer a Almanzor parecía que se le truncaban todos los proyectos al caudillo musulmán sin embargo lo que declinó la balanza fue la propia naturaleza humana Galib era un hombre muy grande tenía casi 80 años y a mediados del 981 el gran jefe militar sarraceno murió aparentemente de causas naturales esa fue la caída de Galib y que finalmente como dije por cuestión de la naturaleza misma la consecuencia fue la consagración de Almanzor en el cenit de su poder tal es así que en aquellos años cuando ya fue apodado como Almanzor el victorioso mandó construir una ciudad para él para el propio Almanzor una especie de corte paralela donde el mando del gobierno pasaría todo por sus decisiones la ciudad se llamó Medina al-Sahira que en árabe significa la ciudad resplandeciente la ciudad fue construida en las cercanías de Córdoba en la margen derecha del río Guadalquivir y concluyó su construcción en el año 987 en ese momento ya en el 987 Almanzor abandonó la vieja corte de Córdoba y se instaló en Medina al-Sahira y la convirtió ya en el centro administrativo de su poder actualmente no quedan casi restos de la corte paralela de Almanzor que tanto furor causó en aquel momento aparentemente incluso los arqueólogos hoy en día aún no se ponen de acuerdo en la ubicación exacta de Medina al-Sahira de lo que sí estamos seguros es que aquella autoridad también establecida no era una buena noticia para los reinos cristianos los conflictos internos mantuvieron ocupado Almanzor durante algunos años permitiéndole a los reinos cristianos durante algunos años no sufrir sus campañas pero fue poco tiempo la calma para la cristiandad hispánica de fines del siglo X era una excepción y en este caso era el preludio de hecho de una gran tempestad hasta el momento casi no hemos hablado de los reinos cristianos y también deberíamos dar un pantallazo de cómo estaban parados los que tenían que ahora defenderse el eje central de la cristiandad medieval hispánica era el reino de León en la zona noroccidental de la península con un pasado reciente de reconquistas importantes pero que ahora estaba en conflictos dinásticos permanentes con algunos condados vasallos uno de ellos era el de Castilla un Castilla que estaba recién naciendo que estaba mucho más emparentado con la familia que reinaba en Pamplona otro de estos reinos las disputas internas ocasionaban el momento perfecto para los enemigos para los musulmanes de invadir por lo menos una o dos ciudades de cada dominio cristiano ya habían sido saqueadas para este entonces para los años 80 del siglo X pero la invasión que causó terror en el norte de la península fue el asalto a Barcelona que tuvo lugar exactamente en el año 985 la campaña inició por mar exactamente el 5 de mayo del 985 la flota avanzó por las costas mediterráneas hasta posicionarse en Tarragona última plaza completamente musulmana antes de avanzar ya sí sobre Barcelona el condado de Barcelona que en aquel momento era gobernado por Borrell II había tratado de mantener siempre buenas relaciones con el califato pero la ambición del flamante nuevo ejército sarraceno tenía que lucir su poderío el conde el conde Borrell preparó un gran ejército para la defensa de la ciudad pero no pudo hacer demasiado la batalla de Roviranz que tuvo lugar en las cercanías de Tarraza le dio el triunfo al Manzor y le dejó el camino libre ya sí para avanzar sobre las murallas de Barcelona el día 7 de julio se produjo el asalto final la ciudad fue bombardeada desde tierra y mar ya que no había forma de escapar porque los musulmanes habían bloqueado el paso hacia el Mediterráneo durante el asedio las crónicas cuentan que los invasores no lanzaban proyectiles comunes por encima de las murallas sino que lanzaban cabezas de cristianos para aterrorizar a los enemigos para terminar de desmoralizar a aquellos defensores de la ciudad la ciudad obviamente fue completamente devastada y además fue incendiada tras el saqueo se encargaron de destruir todos los monasterios posibles y los habitantes fueron masacrados o en su defecto llevados como esclavos a Córdoba que al fin y al cabo parecía ser un mal menor la terrorífica imagen de ser bombardeados por cabezas de vecinos o de propios familiares porque las ciudades no tenían mucha gente en aquellos tiempos y era de sentido común pensar que muchos eran familiares de los decapitados y que eran lanzados como proyectiles sus cabezas bueno esto está relatado en las propias crónicas árabes en la crónica Dikr Bilad Al-Andalus escrita por Im Hasyan en la crónica dice lo siguiente la vigésimo tercera campaña es la de Barcelona Almanzor acampó ante ella la cedió e instaló ante ella soldados que arrojaban cabezas de cristianos en lugar de piedras se estuvieron lanzando mil cabezas por día hasta que la conquistó por la fuerza cautivó 70.000 personas entre mujeres y niños bien esto es lo que dice la crónica árabe parece difícil creer igualmente que hayan sido capturadas tantas personas porque como dije no había tanta gente en una ciudad que no era la capital del mundo ni mucho menos lo que si es cierto es que el terror sí se extendió con fuerza por los reinos vecinos los propios contemporáneos consideraron a la invasión casi como un acontecimiento apocalíptico para los condados para los condados de aquella zona los condados pirinaicos fue muy difícil recuperarse de semejante golpe además de que se vieron abandonados por los francos en la parte occidental de Francia en tiempos donde estaba llegando al poder la dinastía de los capetos en aquel momento bueno aquellos reinos no brindaron ninguna ayuda militar para evitar semejante semejante saqueo los capetos que llegaban recién al trono no querían meterse en líos cuando bueno son una familia recién llegada de los capetos por cierto ya que los menciono hay un capítulo muy especial también del año pasado en historiópolis que lo pueden encontrar ahí en la lista de youtube los siguientes años se concentraron en debilitar las posesiones leonesas ya que dejó barcelona ahora se enfocaba en el occidente en el noroccidente al mansor estas posesiones leonesas como menciono como por ejemplo el condado de portucale el precedente a portugal en el 987 dos aceifas contra coimbra ciudad portuguesa actualmente provocaron tal desastre para los cristianos que se convirtieron directamente en posesiones musulmanas bueno aquí se dio lo de la conquista que a veces se daba por cierto la ciudad fue recién recuperada 100 años después león también cayó ante el poder del mansor así como toro zamora y astorga ciudad que controlaba por cierto los accesos a galicia esta última astorga y galicia era un dominio donde bueno el propio rey leonés debió refugiarse para no caer en manos enemigas el rey leonés en aquel momento era bermudo segundo para que vean hasta donde llegaba el acecho del mansor la pesadilla la siguiente víctima fue castilla después de león un condado bien establecido pero que en este periodo vio su poder totalmente disminuido en el 994 cayó la ciudad san esteban de gormaz una fuente defensiva clave para los castellanos y también fue conquistada la ciudad de clunia en la actual provincia de burgos estas derrotas además se cerraron con la captura y posterior muerte del propio conde de castilla que se llamaba garcía fernández al parecer tenía una profunda herida en el cráneo producto de una lanza y murió siendo prisionero en la ciudad de medinacheli todas las victorias de al mansor tanto en castilla en león como especialmente en portugal le habían dejado el camino libre para avanzar ahora sí sobre lo que se consideraba ya para ese entonces la ciudad más sagrada de la hispanidad cristiana estamos hablando por supuesto de Santiago de Compostela que fue asolada en el año 997 la campaña contra Compostela fue la más ambiciosa de todas no sólo se trataba del mayor ataque en territorio cristiano del más lejano sino que suponía un asalto al corazón espiritual de la cristiandad hispánica además como dije todas esas campañas previas le habían allanado el camino cualquiera de los reinos o de los territorios cristianos que podían defender el acceso a Compostela estaban desanimados o simplemente destruidos no podían hacerle frente así que fue que entonces inició la campaña en el 997 más precisamente en julio del 997 otra vez como verán en verano julio para los europeos es verano para nosotros es invierno pero tenemos que focalizarnos en que julio es verano allí comenzaron la mayoría de las campañas musulmanas avanzaron especialmente primero por terreno lusitano desde la desembocadura del duero en Oporto y pasando por Braga hasta llegar a la tumba del apóstol finalmente que era por cierto la obsesión de los musulmanes de la misma manera que con Barcelona el lugar fue saqueado e incendiado la única diferencia fue que la población no estaba en la ciudad había huido ante la llegada de las tropas musulmanas les habían avisado Almanzor llegó a la tumba del apóstol el 10 de agosto del 997 y a su par tenía algunos nobles leoneses que se rebelaban contra el rey de León al que se había refugiado en Galicia Bermudo II increíblemente el sepulcro del apóstol fue conservado fue conservado gracias a un misterioso anciano que cuidaba de la tumba ¿por qué estás allí? arrodillado y rezando le preguntaron a lo que el monje respondió para honrar a Santiago las tropas finalmente respetaron el sepulcro esto está documentado no en una crónica cristiana sino árabe en la crónica albayán al magreb pese a todo el botín fue cuantioso Compostela era un lugar ya muy frecuentado por peregrinaciones entre los trofeos se encontraban unos 4.000 cristianos que pasaron a ser esclavos y las campanas del santuario que se destinaron a lucir la mezquita de Córdoba y las propias puertas de la ciudad de Córdoba una verdadera insignia que demostraba el esplendor del mansor y el terror para sus enemigos las campanas volvieron a manos cristianas en la reconquista de Córdoba pero para aquello había que esperar había que esperar casi 240 años cuando en 1236 Fernando III el santo rey de León y Castilla llevó las campanas a su lugar de origen Compostela de las 56 campañas que construyó Almanzor 52 fueron asestadas a reinos cristianos y solo 4 fueron a tener disputas internas de aquellas 52 las más recordadas son 2 que las hemos mencionado el pánico que generó la destrucción de Barcelona y el saqueo a una ciudad sagrada como Compostela sin dudas los años de Almanzor fueron los peores para la reconquista frenaron cualquier expansión cristiana y lograron incluso hacerlos retroceder hasta las orillas del norte del río Duero Almanzor fue recordado como una leyenda en Córdoba sin embargo sus triunfos generaron una debilidad en el propio sistema califal y es que a su muerte era previsible que volvieran las disputas internas las milicias sarracenas tenían el control por la fuerza del califa y a su vez de la población en general si las milicias no estaban ocupadas en asediar cristianos era cuestión de tiempo para terminar usando sus fuerzas para tomar el control de todo el califato o del propio califa fue exactamente eso lo que ocurrió a la muerte de Almanzor en el año 1002 una serie de intensas guerras civiles se desataron por el poder en Córdoba hasta que en el 1031 el califato se disgregó en decenas de taifas dando comienzo al primer periodo de reinos taifas si le preguntaban a un cristiano de fines del siglo X si la península sería reconquistada la respuesta no hubiera sido precisamente favorable es difícil comprender en nuestros tiempos tranquilos que nuestros antepasados tuvieron que soportar y superar semejantes torturas fue por eso que la muerte de Almanzor fue motivo de fiesta para los cristianos cuando este caudillo musulmán falleció en el 1002 causó un vacío de poder enorme dentro del califato pero su noticia se difundió por toda la cristiandad con motivo de alegría falleció exactamente el 2 de agosto del 1002 con ya 65 años una edad bastante honorable para aquellos tiempos murió simplemente enfermo mientras planeaba una nueva racia su deceso tuvo lugar en la ciudad de Medinacheli un municipio español actualmente ubicado en la provincia de Soria sus restos son un misterio a día de hoy porque no fueron encontrados nunca algunos creen que fue enterrado en la misma Medinacheli otros suponen que su tumba reposa en el Alcázar de dicha ciudad no tenemos forma de saberlo lo que si sabemos es como lo tomaron los cristianos de la crónica silense se desprende un textual que plasma perfectamente el fin del mansor el fin de la pesadilla para los cristianos que fue escrita algo posterior 100 o 200 años posterior pero que nos fundamenta perfecto lo sucedido la crónica dice lo siguiente por fin la divina piedad se compadeció de tanta ruina y permitió alzar la cabeza a los cristianos pues en el año decimotercero de su reino después de muchas horribles matanzas de cristianos al mansor fue arrebatado en Medinacheli por el demonio que lo había poseído en vida y sepultado en el infierno muchas gracias por haberme acompañado en este episodio sobre la historia del mansor y un periodo también que vale la pena recordar aunque fue negativo para los cristianos de la reconquista si les gustó el episodio los invito a que le den like a que me dejen sus comentarios a que se suscriban al canal y que queden atentos a un próximo episodio de Historiopolis muchas gracias hasta la próxima ¡Gracias!